Hola, soy Luciana, de Crossfit Burgos. Voy a grabar el tercero mod del Interbox Casileón. Luego sigo los pisos. Fale. Tentamos tus sueños. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Cinco más. Seis. Siempre. Ocho. Nueve. Tres. Tres. Muy bien. Muy bien. Cinco más. Ocho. Nueve. Cinco. Tres. Treto. Tres. 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 Nueve. Tres. Tengo un poco. Venga, vamos a la mano. Cinco más. Seis. Siete. Y ocho. Venga, dos más. Nueve. Nueve. Muy bueno. La cámara. Siete. Y dos. Venga, siete. Tres. Cuatro. ¡Suscríbete! 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 Tres más, pues tres más Venga 41, venga 42, una más Va, va, va Tres Para este cuarto, muy bien Tres más Otro brazo Inspira y empieza a remar Liga el mano, orico, lorico, loco, loco Puxa, 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 puxa Vai, 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 vai E ma fall Vai, vem, vem Vai É Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tierra de pie, ¿verdad? Forte, respira. Forte, ya está acabando. Un minuto y acaba. Menos de un minuto ya. Boa. Sigue, Lu. 40 segundos. Muy bien. Muy bien, Lu. Muy bien. 22 calorías. Muy bien. ¿Se ve? Mara de 15, ¿sí? Sí. Disco 2 y medio. Sí. Mara. No lo sé. No lo sé. Ya está. ¿Qué pasa? Mara. No. ¡Gracias!